La anticoncepción en la adolescencia es un tema realmente controversial, porque implica no solamente aquellas cuestiones del punto de vista moral, el pensar por ejemplo cómo es posible que se le pueda indicar un anticonceptivo a una niña de 14 años, que va a ser de su vida, estamos estimulando o promoviendo tales o cuales conductas. Pero también tenemos la parte legal, donde en algunas legislaciones es un derecho que tiene el adolescente de recibir la anticoncepción. Por supuesto que estas dos corrientes contrastan y a muchos nos parecerá como algo increíble y a otros nos parecerá algo que debemos hacer en función a nuestra actuación médica y a lo que estamos obligados a hacer. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. La anticoncepción en la adolescencia. Un tema realmente, realmente controversial, donde si nos ponemos a discutir podríamos pasar todo el día hablando de ello y no nos pondríamos de acuerdo, porque tiene una alta implicación desde el punto de vista de lo que es la parte moral, el pensar que una niña pueda recibir anticonceptivos, cómo será su vida, qué va a ser de sus actuaciones posteriores, vamos a promover ciertas y determinadas conductas inadecuadas. Todo eso lo pensamos a la hora de proponer la posibilidad de que una muchacha, una niña, un adolescente de 14 años pueda recibir anticoncepción. Pero resulta que este grupo de mujeres adolescentes, vamos a decirlo así, es el más vulnerable desde el punto de vista de la parte de salud sexual y reproductiva para que si en el caso de salir embarazada pueda tener serias complicaciones durante el embarazo. Y yo les voy a poner un ejemplo para que se pueda entender y tratar de llegar a un acuerdo, porque si nosotros tenemos y si tomamos en cuenta a todas las adolescentes y nosotros realizamos lo que debemos hacer en función de la educación, en la casa, en la casa, en la escuela, en los ambulatorios, poder dar una educación adecuada para evitar que una niña de 14 años tenga de manera irresponsable actividad sexual, por supuesto que eso es lo que hacemos y podemos llegarle a muchas de estas niñas. La mayoría de las niñas reciben una educación adecuada y la mayoría de las niñas van a tener una vida desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva de manera adecuada y de manera cónsona. ¿Qué pasa? Que existe un grupo reducido de estas adolescentes que lamentablemente, por muchas causas, la descomposición social, el día a día, el cómo vivimos en estos tiempos, hace imposible llegar a ese grupo pequeño de adolescentes. Y esto va a traer como consecuencia que este grupo, en muchísimos casos, vaya a un ambulatorio, a una consulta de planificación familiar, en busca de un método anticonceptivo y acude sola, acude sin la compañía de un representante y en muchos casos, a esta paciente se le dice que se vaya porque tiene que venir con el representante. Es este reducido grupo de adolescentes vulnerables, con una alta posibilidad de embarazo, las que van a ir a buscar este anticonceptivo. Y es allí donde nosotros debemos actuar. Y en este caso, la ley le da el derecho a estas adolescentes de recibir este anticonceptivo. Por lo que nosotros estamos en el deber de hacerlo. Ahora, no quiero que se vea esto como algo que estamos nosotros promoviendo conductas inadecuadas, porque no es así. Y insisto, nosotros en un principio vamos a realizar la educación, no solamente en las escuelas, en los ambulatorios, en los hospitales, en las consultas de planificación familiar, en las consultas infantos juveniles. Es decir, abarcamos una gran cantidad de adolescentes, los cuales van a tener una educación óptima y esto va a reducir la posibilidad de que tengan una vida sexual reproductiva de manera irresponsable. Pero entonces, ese pequeño grupo al cual no le llegamos, es el que va a acudir y es el que va a estar escondido de sus padres, es el que va a llegar al ambulatorio de una manera, si se quiere, buscando ayuda, ¿verdad? Y nosotros se la negamos. Entonces, si esta muchacha sale embarazada, tiene una alta probabilidad de tener complicaciones graves durante este embarazo, incluyendo preeclampsia, parto prematuro, recién nacido de bajo peso, entre otros. Por lo que es allí donde debemos actuar. Y la ley, y aquí quiero ser enfático en esto, yo no soy abogado, pero la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, es muy clara en su artículo 50. Y es un artículo que hay que leerlo completo, porque si solamente leemos la primera parte, vamos a quedar como que estamos cometiendo un error al mandar un anticonceptivo. Porque resulta que este artículo tiene como tres partes, vamos a decirlo así. Una primera parte, donde le da el derecho a los niños, niñas y adolescentes, a recibir una educación, sobre todo lo que son los procesos de la vida sexual y reproductiva, para tener posteriormente todas las características de una vida responsable, de una paternidad y una maternidad responsable, de una planificación familiar. Esta es la primera parte del artículo y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que hay una segunda parte que nos habla acerca de cómo el Estado y la sociedad deben contribuir para que todos estos planes, desde el punto de vista de planificación familiar, de campañas educativas, de la administración del anticonceptivo, sean realizadas de manera oportuna y de manera adecuada para tener una máxima o una amplia cobertura y poder reducir la cantidad de embarazos no deseados, sobre todo en la población vulnerable. Y tenemos una tercera parte del artículo, que aquí es donde quiero hacer énfasis, porque esta es la parte del artículo que nos obliga, vamos a decirlo así, a tener que indicar anticonceptivo, que es el punto álgido de todo esto, que nos dice que la adolescente de 14 años o más, tiene el derecho a solicitar todos estos servicios de anticoncepción y que también tiene el derecho de recibirlos. Entonces, no solamente solicitarlos, sino recibirlos. Ahora, se puede ver del punto de vista que solamente es administrarle un anticonceptivo y ya. Y esto no es así. Esta adolescente de 14 años que nos llega a la consulta de planificación familiar, debemos darle una consejería completa que involucra lo que es la educación desde el punto de vista de prevenir infecciones de transmisión sexual, de lo que es una vida sexual responsable, de lo que son los peligros de la promiscuidad. Todo esto se le habla a la paciente en ese momento y se le dan herramientas para evitar una infección de transmisión sexual y se le coloca el anticonceptivo que, de acuerdo a los criterios médicos de elegibilidad, de acuerdo a lo que escoja la misma paciente y toda la consejería que se haga, se le pueda ya sea indicar, en caso, por ejemplo, que sea una pastilla anticonceptiva o que se le pueda administrar en el mismo momento, como por ejemplo un implante subdérmico o un anticonceptivo inyectable. Todo esto está bien, bien establecido y la mayoría de los ambulatorios están claros en esto y es lo que debemos hacer, pero quiero hacer énfasis que no se trata solamente de indicar el anticonceptivo y ya, sino que este grupo vulnerable, que insisto, es un grupo pequeño y es el grupo que va a acudir a las consultas de planificación familiar, es donde nosotros vamos a hacer énfasis y es donde nosotros vamos a tratar de hacer educación y de colocar el anticonceptivo para reducir la posibilidad de un embarazo en este grupo vulnerable y poder, a fin de cuentas, reducir la morbi-mortalidad materna porque al momento de estas niñas salir embarazadas, tienen mayor riesgo de múltiples complicaciones que pueden atentar contra su vida y contra la vida de su bebé. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es un tema importantísimo, es un tema que yo sé que cuesta, cuesta entenderlo, pero hasta nosotros mismos nos costó entenderlo y fue en varias asesorías que tuvimos, yo tuve la suerte de ser punto focal de lo que es violencia de género en el hospital donde trabajo y allí en múltiples ocasiones, múltiples reuniones con personas con amplio conocimiento en la parte jurídica, nos hicieron entender que la ley es clara y que la ley, inclusive ellos utilizaron el término, nos obliga a atender desde el punto de vista de la anticoncepción a un adolescente de 14 años o más asesorarla y colocarle el método anticonceptivo sin la presencia de un adulto. Yo les pido que entendamos todos esta situación que es por el beneficio de estas mismas adolescentes, por el beneficio de todos, de toda la salud en general, para poder a fin de cuentas tener una reducción de los casos complicados en el embarazo, de la mortalidad en el embarazo y de reducir la mortalidad infantil que nos está azotando durante estos últimos tiempos. Yo voy a dejar este video hasta aquí, en verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.